El Pacto Histórico y Movimientos Populares convocaron a una Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad para el próximo 31 de mayo y 1 de junio en Bogotá. El objetivo de este encuentro es avanzar en la construcción de la unidad, apoyar las reformas sociales y defender la democracia. El próximo 31 de mayo y 1 de junio se llevará a cabo en la capital del país la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, convocada por la bancada de gobierno, pacto histórico y sectores populares. El objetivo del encuentro es trazar una hoja de ruta para defender las reformas sociales que cursan en el Congreso de la República e impulsar un gran acuerdo nacional teniendo como protagonista al pueblo. Vamos a trabajar en esa dirección, en la consolidación de los cambios estructurales. Como lo ha dicho el presidente, el constituyente primario es el pueblo. El pueblo debe decidir sobre las reformas sociales y sé que va a incidir en que el Congreso de la República tenga una visión más de país que de intereses particulares. Esta asamblea entonces trata de congregar la mayor cantidad posible de organizaciones sociales y de comunidades para que diseñemos conjuntamente todos un plan de acción de aquí desde el mes de junio en adelante para seguir en esta lucha por la democracia contra el golpe. Congresistas de la coalición de gobierno aseguran en que pese a que el mecanismo de Asamblea Nacional Constituyente está reglamentado por la Constitución, no es una decisión que aún se haya tomado. Incluso explicaron el camino que seguirán trazando en torno a las reformas sociales. Yo pensaría que el 20 de julio vamos a estar con algunas reformas aprobadas, otras que no alcanzaron a ser aprobadas y las vamos a presentar de nuevo y con una gran movilización de respaldo en la calle y con la gente. La reforma pensional, laboral y la ley estatutaria de educación son los tres proyectos que siguen con vida en el legislativo. Aún no se presenta el nuevo texto de reforma a la salud y desde ya se confirma que en caso de hundirse los proyectos de ley, el próximo 20 de julio se volverán a presentar.